Bueno y Panamá está buscando hacer historia de este 2018 en el ámbito futbolístico y es que los canaleros disputarán este año por primera vez una copa del mundo a nivel mayor, pero la escuadra dirigida por Hernán, el bolillo Gómez, se prepara también desde ya para Rusia 2018. Panamá junto a Islandia será una de las selecciones debutantes en el Mundial de Rusia 2018. A pesar de la efusividad y la algarabía que generó la clasificación de esta selección de América Central, desde la dirigencia de la escuadra canalera afirman que el proceso que llevó a su clasificación no fue por tuito, sino producto de un proceso. Yo creo que la clasificación a Rusia 2018 quizás es el logro competitivo más grande que hemos tenido y era uno de nuestros objetivos desde que iniciamos esto en el 2010. Pero no siento que eso sea lo más importante. Para mí lo más importante es que hemos logrado estructurar una institución que de no tener ni siquiera oficinas propias, hoy día ya cuenta con una estructura administrativa que permite trabajar en una plataforma para el desarrollo del fútbol nacional. Rusia 2018 no solo trajo alegría a la nación canalera, sino también implicará retos, retos para desarrollar la liga local en ese país. Nuestro principal objetivo tiene que ser el desarrollo de la Liga Nacional de Fútbol, de la LPF o como la llamemos en su momento, porque es ahí donde vamos a generar realmente una máquina, una dinámica real de lo que es desarrollar el fútbol en Panamá. Panamá no quiere ser vista como la cenicienta de la Copa del Mundo. Para eso los dirigentes han buscado la orientación en Costa Rica y de colegas en el área centroamericana para hacer un debut de calidad. Participar en este evento para nosotros todos los días es crecimiento y aprendizaje. Desde el 10 de octubre que clasificamos nosotros a Rusia 2018 hemos vivido cambios. ¿Cómo va a operar la federación? No vamos a una eliminatoria, ahora vamos a un torneo donde las exigencias son diferentes. Fuimos a Costa Rica, buscamos ayuda, buscamos orientación y creo que eso se ha logrado porque hemos dado pasos rápidos y porque hemos tenido apoyo de nuestros colegas en el área. Recordemos que Panamá deberá enfrentarse a una selección que siempre es protagonista, una campeona del mundo y otra escuadra con experiencia mundialista que pueden significar todo un reto para la denominada CL. Bajo este panorama los canaderos debutarán el 18 de junio en el grupo G contra Bélgica en Xochitl, jugarán el segundo encuentro el día 24 contra Inglaterra en Nishtik Nogorov y cerrarán la primera fase frente a Túnez el 28 de junio en la República de Mordovia, un estado que forma parte de la Federación Rusa. Bueno y sin duda todos vamos a esperar esta excelente actuación de Panamá en la Copa de Rusia 2018, deseándoles suerte. Amigos así nos despedimos, ponemos punto final a la presente tren informativa de CB24 Noticias. Nos vemos en una próxima oportunidad, recuerden que pueden también interactuar con nosotros en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!